Porque también se viene el centenario de la biblioteca Juan Antonio Salceda, bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, y en este marco, ¿qué va a pasar? Hoy, ¿no? En el Credit Cop. Hoy, hoy, pero en la biblioteca popular Juan Antonio Salceda, que queda en Colón a 1479. Pero la verdad que hay instancias y hay iniciativa también de la Asociación Amigos del Credit Cop. Sí, de la comisión. La comisión, en realidad, del Credit Cop, que nos vinieron a proponer el 19 de junio, nuestra biblioteca, hace dos, tres días, nuestra biblioteca cumplió 99 años. Y entonces empezamos a transitar el camino a los 100 años de la biblioteca popular, que es la biblioteca del Club Ferro. Y entonces empezamos a pensar espacios de encuentro culturales que podemos ir haciendo a lo largo de todo este año para llegar a los 100 años de la biblioteca con mucho pensamiento, con mucha juntada, con mucha cultura, con mucho espacio de encuentro. Y sobre todo, encontrándonos con otras organizaciones, con otras asociaciones. Y eso le agradecemos un montón al Credit Cop. Y como decía tu abuelo, ampliando los horizontes. Ampliando los horizontes. Gracias, Salceda. Los luminosos horizontes de don Juanillo. ¿Lo conociste o no? No, no, yo vine... ¿Sos muy joven? No, podría haberlo conocido, pero lo que pasa es que yo vine después que ya había fallecido, cuando vine por primera vez a Tandil. Así que desde la comisión asociada del Banco Credit Cop vamos a acompañar estas actividades de hoy y seguramente durante el año, hasta los 100 años, algunas cosas más podemos hacer. ¿Qué va a pasar hoy, Eduardo? Fundamentalmente, lógicamente, que es la biblioteca, pero además la personalidad de Juan Antonio, Salceda. Y va a haber una semblanza. Va a estar María, lógicamente. Va a estar Raúl Echegaray. Gente casi del barrio. Hugo Mengassini. Es Perla Logarzo, que también es el papá, también fueron muy amigos de Juan Antonio. Mariana Hoffman y Cecilia Pagliaron preparado en base a textos de Juan Antonio Salceda algunas pequeñas cositas, sutilezas plásticas, visuales, digamos, ¿no? Pequeñas cosas. Y bueno, y brindaremos, acompañaremos, estaremos ahí, conversaremos. Nosotros, Perla Logarzo, creo que van a deleitar con algunos de los poemas de Juan Antonio. Y bueno, pasaremos un momento y, digo, proyectaremos todo esto. Proyectaremos. Sobre todo la idea que tenía el Credit Cop, que a mí me parecía que era interesantísima, era hablar hacia la semblanza de Juan Antonio Salceda en su parte cooperativista, ¿no? Sí, sí, sí. Todo su trabajo como cooperativista también, que me parece que va a ser muy lindo, muy enriquecedor, como parte de contar parte de lo que fue de su figura y de lo que él pensaba respecto de las construcciones colectivas y cómo esas cosas se llevan adelante. Los recitados, digamos, recitados de su poesía por Perla, que es una actriz increíble. Ah, lo gran intérprete que es Perla, va a ser maravilloso en boca de ella. Bueno, y después todos estos artistas locales que van a sumar su... Porque además la vida de Juan Antonio abarcó, yo por suerte tuve oportunidad de leer lo que ha escrito, abarcó todo, es muy rico lo que nos ha dejado, tiene una actualidad, yo creo que tiene una actualidad impresionante. Y bueno, me parece que una personalidad como esa la tenemos que rescatar, tenemos que trabajar sobre ella, tenemos que... Y bueno, un aporte también que vamos a hacer desde la comisión de asociados es una donación de libros de autores latinoamericanos y argentinos que es de ediciones de la gente, del Instituto Movilizado del Fondo Cooperativo, que es una cosa que de alguna manera vinculó mucho a la actividad, esta actividad solidaria, esta actividad de trabajos colectivos, de impulsar, de contagiar, ¿no? Todo eso vamos a tratar de volver a retomar todo eso. Es la impronta que la biblioteca quiere tener, ¿no? De puertas abiertas, de generación y de construcción colectiva. Estamos invitando no solo a los vecinos y las vecinas del barrio, ni no solo a quienes tienen alguna familiaridad con el Club Ferro, sino a todos los vecinos y las vecinas de Tandir que quieran venir, sumarse, conocer el espacio y saber que ese espacio siempre va a estar abierto para las actividades que quieran. ¿19.30? ¿19.30? Ahí en la biblioteca, ahí pegadito al club. Colón y Arana. Perfecto. Gracias a ambos. Y bueno, de acá al centenario vamos a tener unos cuantos encuentros. De todo. Vamos a estar haciendo muchos encuentros con perspectivas distintas y tratando de llenar siempre la biblioteca de gente y de ciudad. Muchas gracias, María. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Rumbo al centenario. Y bueno, en el próximo bloque lo que decíamos, ellos están más cerquitos.